Un poco, bueno, ponerte en contexto lo que está pasando, nos pareció conveniente hacerlo. Estamos haciendo algunas asambleas en el corralón municipal por una irregularidad que hay con respecto al pago de salarios. Una irregularidad que no solamente viene de este mes, sino que venimos con algunos arrastres, con algunos compañeros, personas que, por ejemplo, están atravesando embarazos de riesgo, también se les paga de forma discriminatoria, desmedidas. Y, bueno, esto llevó a que, en este último mes, lo que sucedió es que se tomó la decisión de parte de la municipalidad de pagarle a un grupo de empleados y a otro grupo no. ¿No es cierto? Bueno, por eso fue la asamblea el día miércoles, se intimó la municipalidad, o mejor dicho, se hizo la denuncia de este tema, luego de la asamblea, y se le dio un plazo de 24 horas a la municipalidad para que pudiera ganar los sueldos de manera igualitaria. ¿No es cierto? Porque, bueno, como lo dice la Constitución Nacional, la discriminación es en contra de la ley. ¿No es cierto? Ustedes lo que manifiestan es que hay algunos trabajadores que cobran en tiempo y forma y otros no. Exactamente. En realidad, la municipalidad nos ha contestado con muy poquitas palabras, pero que dicen que ellos tienen un tiempo legal para pagar. Y eso es verdad. Según la ley de contrato de trabajo, la municipalidad tiene 5 días hábiles, de comenzado el mes, de poder abonar los sueldos a todos los trabajadores. Ahora, a un grupo no se le puede abonar el 30, como siempre hacen el último día hábil, que nos parece bárbaro que lo tomen de esa manera, y a otro grupo tenerlos hasta el último día porque simplemente se les ocurre. Y no podemos hablar de que la municipalidad es una municipalidad desfinanciada y que tiene problemas económicos para abonar los sueldos de los empleados. Igual trabajo, iguales condiciones. Así es como lo menciona la Constitución Nacional. Y también el hecho de hacer una discriminación en la forma de pago en los trabajadores, atenta contra una ley, que es la ley de asociaciones sindicales, que es una práctica desleal a cualquier empleado que esté agremiado a un sindicato. Es decir que ustedes lo que manifiesten es, se está pagando en tiempo y forma a un nutrido grupo de trabajadores, pero hay otro grupo que se está esperando hasta el último día legal para pagárselos. Exactamente. ¿Pero se les paga? El tema de pagar los sueldos se les está pagando. Ese no es el reclamo en sí. Estamos hablando del acto discriminatorio, de que a un grupo, pareciendo ser selectivo, se les abona y a otro grupo no. ¿De cuánto es el grupo al que se les hace esperar para cobrar? En este último, luego de la asamblea que realizamos el día miércoles, era un grupo bastante amplio de empleados. No hicimos un relevamiento total, pero era la mayoría de todo lo que es la parte del corralón municipal, no se le había abonado. A una parte muy pequeña se le había abonado la mitad del sueldo. Y hasta el día de la fecha, bueno, estuvimos latentes con algunas asambleas para ver qué sucedía. El día de hoy hicimos otra asamblea con los empleados, obviamente, como corresponde, que son quienes deciden. Y la mayoría había cobrado su sueldo, salvo 10 compañeros municipales que aún, hasta este momento, no han percibido su sueldo. Y esto, lo vuelvo a repetir, no pasa desde este mes. Esto viene pasando hace ya un par de meses. Entonces, tomamos la decisión de poder poner al tanto a la sociedad de esto que está pasando dentro de la municipalidad, para que vayan tomando conocimiento justamente de lo que pasa. Porque luego, cuando vienen las medidas, nadie entiende por qué vienen las medidas. Y más allá de lo que tenga que ver con las medidas a nivel provincial, que tienen que ver con el tema de las asignaciones familiares y el diapos. Que son las medidas que pasaron el día viernes, jueves y viernes de la semana pasada. Bien. Andrés, por otro lado, ¿querían mencionar algo acerca de fallos judiciales? Sí, sí, bueno, justamente también, bueno, más allá de nosotros haber publicado en nuestra, en el Facebook, Instagram, bueno, en las redes sociales, sobre los fallos judiciales. Un poco mencionar que han salido dos fallos judiciales muy importantes. Uno que tenía que ver con la exposición de los nombres de trabajadores y llamarlos patoteros. Eso se judicializó. Tuvo un fallo de primera instancia que dio favorable al trabajador. La municipalidad apeló a esto. Y el fallo de segunda instancia también salió favorable a los trabajadores. No sabemos qué repercusión o qué medida tomó la municipalidad con respecto a esto. Pero específicamente dice que la municipalidad tiene que salir a pedir disculpas a los trabajadores por tratarlos y desprestigiarlo de la manera que lo hizo, nombrándolo no solo en sus portales, sino también remitiéndolo a los medios de comunicación de la zona. De la misma manera tiene que pedir disculpas a los trabajadores. Y ahora lo han hecho. Y quería hacer este resalto de que la municipalidad dice que ellos son muy, son de cumplir las normas judiciales. Bueno, hasta ahora no lo hemos visto. Y hay un segundo fallo, aparte de los nombramientos, de un trabajador suspendido en el 2016, en los cuales no se consideró su recurso, se fue a un juicio y la Cámara del Contencioso Administrativo prácticamente menciona que la municipalidad no obedeció el debido proceso para poder suspender a una persona de esa manera. Entonces, lo que queremos decir es que todo esto lleva a que no solamente por el hecho de decir teníamos razón, que lo veníamos diciendo de esa época, si empezamos a ver los archivos lo veníamos diciendo, están mal suspendidos, las suspensiones son discrecionales. Bueno, el tema es que hoy por hoy los fallos son reales y los costos también. Y los costos salen de las arcas de la municipalidad, de las arcas que se recaudan de la sociedad. Entonces, hay que empezar, nosotros creemos que hay que empezar a ver este tipo de acciones y que por capricho no tengamos que estar gastando para poder pagar juicios y también los que cobran los abogados. Son horarios. Los son horarios, exactamente. Los son horarios que tienen que pagarse así a los abogados. Curiosamente, bueno, algunos abogados de la municipalidad, que parece que no les importa perder estos juicios, y que nosotros a esta altura tenemos tantos juicios con la municipalidad que pensamos que hasta se transformó en un estudio jurídico. Parece que hay que sumar litigiosidades para acumular fallos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte por ahí. Queríamos mencionar este tema de los fallos judiciales y bueno, que comunicar a la sociedad, ¿no? Que todas estas medidas que se van acumulando siempre terminan perjudicando no solo al trabajador, sino que después, cuando se deciden las medidas, también perjudican a la sociedad.